Este video te mostrará a tres pioneros que abandonaron por unos días la gran ciudad para recorrer más de mil kilómetros buscando algún lugar donde comenzar a echar raíces teniendo en cuenta los días que vienen. Hace años que pregono desde esta plataforma el salir de las ciudades ahora antes que las cosas sean diferentes. Este grupo es una avanzada de un grupo que será aún mayor. Cada día más personas buscan la paz y la seguridad de estas regiones agrícolas donde la tierra es fértil y la gente solidaria. Si lo recuerdan lo mismo hice yo hace tres años y no me arrepentiré jamás de esa decisión. Estos muchachos se juntaron en este mismo propósito, aunaron esfuerzos y formaron un equipo. ¿Se dan cuenta por qué digo que la ganancia está en formar grupos compatibles? Pero les doy un consejo que desarrollaré en otro video. Es imperativo que los que conformen el grupo estén en un mismo sentir, más ahora que está llegando el tiempo de las traiciones y las denuncias. He aquí un claro ejemplo de compañerismo y unidad. Los tres dejaron por unos cuantos días a sus familias, compraron esta tierra y no les importó aguantar el intenso frío de las noches que en algunas ocasiones llegó a 7 u 8 grados bajo cero. Una simple carpa y un vehículo fueron sus refugios. Lo que importa aquí es poner el pie en el lugar y comenzar la obra. Si se están preguntando por qué se ve el paisaje así, ocurre que es invierno y el frío quema la hierba, también cae en las hojas de los árboles. Pero el frío en este sector apenas dura dos o tres meses. Pasado ese tiempo la postal cambia rotundamente. Kilómetros para internarse en una zona rural, como ven, una carpa y desde ahí están construyendo. Primero quiero preguntarle a Pablo. Y mira Juliáncito, se puede, se puede salir, cuesta un poquito porque uno está acostumbrado a lo que es la comodidad, pero cuando uno dispone el corazón, uno lo puede lograr. Y nosotros lo hemos logrado. Así que yo aliento a todos mis hermanos, a todo aquel que quiera emprender algo así. Y bueno, que empiece así de a poquito, como hicimos nosotros, que es posible. Todo se puede. Perfecto. Edgardo, ¿no? Edgardo. Edgardo, ¿qué te dijo tu familia al decirle que te venías a 1.100 kilómetros a construir algo? No, eso es lo que usted quiere que sea tu compañera. O sea, que si ella está con la misma fe conmigo, con lo mismo, vamos a darle para adelante. Nada es gratis, nada va a ser fácil. No es que el secretario te va a decir, bueno, acá tenés tu casa, a trabajar y darle y bueno, y así lo logramos. Es que fue de un día para el otro. Esto es mucho tiempo. No va a ser espacio, pero hay que dar el paso. Y uno hay que dar el paso, es bueno, lo compramos adónde. Y bueno, si tenés algo barato, cómpralo y mandate. En la zona rural. Siempre rural. Siempre rural. Así fue. Agradecido. ¿Qué tiene que ver esta decisión de dejar la ciudad? ¿Tiene que ver algo con los días que vienen? O sea, ¿ustedes notan algo raro a escala planetaria que les llevó a tomar esta decisión? Yo a los hermanos les digo, primero que nada, siempre buscar al Eterno. Sabemos que se vienen los tiempos más difíciles de la historia. Una gran tribulación como nunca la hubo ni nunca la habrá desde la fundación del mundo. Sabemos que hay un sistema que está remitiendo contra todos nuestros derechos, nos está pisoteando, nos está arrinconando, nos quiere llevar a hacer lo que ellos quieren. Así que poner todo en manos del Señor. Nosotros tenemos esta necesidad de salir de las ciudades, de alejarnos, emprender algo acá en este lugar. Después, todo en manos del Padre. No sé en qué terminamos. Pero sí, ponemos todo en manos del Señor. Walter, ahora, para una persona que está viviendo en una ciudad que ve esto como algo imposible, al verlos a ustedes, obviamente, va a tener otra motivación. ¿Se extraña o esto que están viviendo hace que se olviden un poquito de esas preocupaciones y vivan esto intensamente? Y todo es cuestión de concientizarse, de asumir realmente lo que viene. Lo primero, te cuesta un montón, pero a medida que vas tomando noción de lo que se viene, ya está. ¿El precio de las tierras, en comparación a lo que es en una gran ciudad, es más caro o es más barato? Pero no, es algo accesible. Es accesible. Se puede decir. Y más, si como en este caso se juntan dos o tres personas. Exactamente. Esa es la idea, de juntarse dos o tres, ¿no? Y juntar una platita y poder, ¿no? Dar el paso. Dar el paso. ¿Ustedes averiguaron primero si acá había agua subterránea, de buena calidad, si la tierra es apta para cultivos o compraron directo? Es accesible si somos tres, cuatro para comprar. Seguro. Solo, de acuerdo a como uno esté trabajando, es difícil, pero no es caro. Lo que pasa es que tenemos un sueldo bajo la gran mayoría. Entonces, si nos juntamos tres, cuatro, sí podemos. Lo que pasa es que cuando vino este emboleo, me dice Walter por Mercado, mirá, ahí tenés un terreno, fíjate, parece que está barato. Hoy lo llamo y nos salió barato entre tres. Solo lo podés, pero tenés que tener un buen sueldo. Y hoy en día acá en Argentina es difícil tener un buen sueldo. Por eso la ganancia está en formar grupos, sean con ideas compatibles, todos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y ahí se hace mucho más fácil. Bueno, a la gente del canal, como ven, esto era un viñedo. Creo que algo se puede llegar a recuperar. Pero aparte de esta tierra, yo sé, porque vivo en esta zona, que es una tierra apta a comprar. Cuando hay incendios en esta región pueden ser devastadores. Se queman las casas, la maquinaria y los bomberos suelen estar trabajando por días. Todo eso se puede evitar si se hacen los cortafuegos en los perímetros de las fincas. Vean cómo quedó este terreno. Lo que más me sorprendió fue que el fuego no había tocado la carpa y los demás elementos de los muchachos. Me pareció inaudito. He estado combatiendo algunos incendios en mi vida. Y les puedo decir que el humo asfixiante más el calor pueden matarte más fácil de lo que te imaginas. Ni hablar si de pronto el incendio te acorrala. Vean esto. Hay un círculo bien definido que rodea la carpa al que las llamas no cruzaron. Aquí lo atribuyen. Más personas me dicen que YouTube no les avisa que he subido un nuevo video. Se arregla muy fácil. Debes configurar de esta manera la campanita que ves ahí. Si le das con el puntero se desplegará el menú que te permitirá elegir en la opción todas. Y listo. ¿Y qué importa si el primer tiempo te falta la comodidad a la que estás acostumbrado en la ciudad? Somos muchos los que dimos el paso en esta dirección, al mejor estilo de los pioneros o colonos. La idea es comprar un lugar alejado donde poder cultivar, criar animales, mientras vas mejorando el lugar. Esta fue la cocina que tenía en la casa que vendí. Y esta la que usé aquí cuando llegué durante unos días. Pero en poco tiempo hice esta otra cocina. Se trata de lucha y progreso. Dos palabras que los inesperantes que gobiernan se están encargando de hacer desaparecer. ¡Suscríbete al canal!